Santa Coloma, Badalona, San Andreu, Torre Baró, el Cementeri, que está aquí, Colserola. Claro, Colserola es el parque central, la diagonal que conecta con todo el tráfico que viene del aeropuerto, del puerto, las playas de Gabá, de Viladecans, de Casteldefels, toda esta gran sierra que se corta por el Llobregat, deja esta isla enorme que es Colserola y sigue estas grandes montañitas que son maravillosas, hasta Tiana, pero bueno, sigue muchísimo más, así muy, muy... y luego el Vallès, el Vallès que lo tenemos siempre dando esta vuelta continua, ¿no? Qué bonita que es el área de Barcelona. Aquí me dijo el Aroca, que es el que sabe más de todo esto del área metropolitana, que le daba la sensación que alguna cosa igual no estaba bien ubicada, ¿puede ser? Sí, 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 claro. Vale, lo has tenido que hacer porque si no, no... Es que vamos a ver, es plug, es cornellar, San Jus, San Jot de Spice, San Feriu, Molina de Rey... Todo esto está junto, ¿eh? Está como... Claro, está como aquí todo. Sí, o sea que este es el trozo, yo he hecho mucho más grande Barcelona. O sea, si nos vamos a... Queríamos que esto, este suplemento, fuera para nuestros lectores, un acercamiento a esas personas, a esas zonas, a esos lugares tan bonitos. Pensé para esta portada, es que esa portada reflejara eso. Nosotros tendemos a veces a hacer unas portadas más conceptuales. Y en este caso tenía que ser una portada cálida, cercana, rica, con muchos detalles. Y, bueno, no tuve ninguna duda. Mariscal era quien mejor podía expresar y reflejar esta idea. Lo que pasa es que, claro, la vanguardia es muy pequeñito. Se necesita como una vanguardia de 10 metros para poder dibujar bien cada microclima, cada esquina. De hecho, para mí, me hubiera gustado trabajar desde Sitges hasta Mataró, que realmente, y Terrassa y Sabadell recogiendo, o hasta incluso llegar a Montserrat. Es toda esta zona donde vivimos tanta gente. Este suplemento lo hemos planteado todo el equipo que participamos como una aportación a un debate que está muy sobre la mesa. Estos días está saliendo en todos lados que Barcelona evoluciona, que la gran Barcelona es una realidad, que tenemos que perfeccionarla, hacerla más vivible, pero tenemos que acostumbrarlo a que esta es la medida en la que nos moveremos. Por tanto, a través de todos los artículos del suplemento, también a través de la portada y de este plano tan humano que hace Mariscal, lo que queremos es que esto se vea, se viva y dé pie a una reflexión importante. A mí me gusta, pienso que está bien que haya texto. Sí, 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 ayuda mucho. Ayuda. Otra cosa es, y tú me lo dijiste, yo a lo mejor ni lo hubiera pensado y lo hubiera hecho absolutamente a sangre como un póster en las centrales. Pero... Se integra más a la publicación, si no parece un pebolete. Exactamente, exactamente. ¡Gracias!